Hoy tenemos un tema que no nos gustaría presentar. ¿Por qué? Porque se trata de temas de corrupción. Ustedes saben que hemos ido presentando una serie de trabajos que tienen que ver con las pillerías que se han efectuado en el gobierno de Quintana Roo. No en esta administración. Empezamos con Borges, el exgobernador que hoy está preso, que patrocinaba a Héctor Aguilar Camino. Creímos que ahí paraba la cosa, pero recibimos denuncias de periodistas, de asociaciones civiles, de gente de a pie, del pueblo, que allá se estaban efectuando toda suerte, toda suerte de corruptelas en este gobierno, con este administrador de los bienes públicos estatales, porque también patrocinó a Héctor Aguilar Camino. Lo continúa patrocinando. Ya le presentamos aquí en Regeneración. Pero es allegado también de Felipe Calderón. Ya le presentamos el reportaje especial. Pero este fin de semana, este fin de semana, publicamos en Regeneración y lo invitamos, la invitamos a que vaya al portal y lea estos dos especiales que publicamos, reportajes que tienen que ver con moches, moches millonarios, que el gobernador de ese estado, Carlos Joaquín González, le dio a diferentes, no a diferentes, a muchos medios de comunicación de aquella entidad, para golpear a la presidenta municipal de Solidaridad en Quintana Roo. Actual presidenta municipal de Quintana Roo, pero que el presidenta municipal, perdón, de Playa del Carmen en Solidaridad en Quintana Roo, para que no llegue, para que no llegue, para que no repita, tras un gobierno donde la gente quiere que vuelva, que regrese, se han manifestado en contra de las acciones aviesas que ha encabezado Carlos Joaquín, pues este señor tiene toda una serie de personajes, magistrados, periodistas, medios de comunicación, faranduleros y demás personajes alrededor, tratando de golpear. Doscientos millones de pesos, doscientos, más de doscientos millones de pesos, le dio a dos medios de comunicación, en particular, la revista Keki de Farándula, ya está usted viendo las portadas, que no solamente son sensacionalistas, amarillistas, desinformadoras. Si uno se fuera con esta idea, pensaría en efecto que esas cabezas podrían ser ciertas. Sin embargo, testimonios que nos dieron diferentes personajes que trabajan y trabajaron en el gobierno de Quintana Roo, nos dicen que eso son insertos pagados, publicidad pagada, y nosotros, como periodistas, no damos esto por cierto. Nos metimos, hicimos solicitudes a transparencia, nos metimos a los repositorios de la Fiscalía del Estado, a fondo, para conocer, y lo que salió fue esto. Más de doscientos millones de pesos le da a estos dos medios, a novedades Quintana Roo y a Keki. Para golpear, ya está usted viendo las cabezas, y hoy para hablar de ese tema y para darle profundidad, me da muchísimo gusto recibir aquí a la presidenta municipal, justo de Solidaridad, Playa del Carmen, que es la que está recibiendo toda esta andanada de críticas, de denostaciones, y pues bueno. ¿Cómo estás, Laura Berinstein? ¿Qué tal te va? Me da mucho gusto saludarle, Ricardo Sevilla, y a todo el auditorio de regeneración, aquí desde Playa del Carmen, en días lluviosos. Sí, lluvioso está todo el panorama, pero también hay lluvia, también hay pues una serie de tormentas políticas, y tú estás en el epicentro de estas, de estos ataques, y déjame ir por favor en corto y por lo derecho con las preguntas. Adelante. Laura, ¿tú sabías de los moches, de estos moches millonarios que el gobernador de Quintana Roo ha repartido a varios medios de comunicación de aquella entidad, como nosotros dimos a conocer en el reportaje que aparece hoy en Regeneración? ¿Lo sabías? No, pero sospechaba por la cantidad de primeras planas que me dedicaron durante mi trienio para denigrar mi dignidad. Inclusive, el 24 de febrero de 2019, en persona en Chetumal, Quintana Roo, se lo expuse al presidente López Obrador, que aquí en Quintana Roo se ocupaban mucho, mucho los medios de comunicación para lastimar a los adversarios que les pudieran representar, pues, alguna incomodidad. Y hoy nosotros, como un gobierno de la Cuarta Transformación en Solidaridad, totalmente humanista, cero deuda, con, como nunca, inversión en obra pública, entre otras cosas, lo sospechaba. Y mira cómo es la vida. Todo indica que no me equivoqué. Laura, son más de 200 millones de pesos del erario público a estos medios de comunicación. Eso ya suena algo personal. Yo te pregunto, ¿de dónde crees que viene esta animadversión de parte de Carlos Joaquín González? Te comento que me acaban de imponer una ley mordaza para no criticar al gobernador, pero bajo mi libertad de expresión, te digo, desde el primer día, desde la toma de protesta en el 2018, no me dejaba gobernar. Hasta el día de hoy. En el triunfo, en el 2018, me quisieron hacer lo mismo que me están haciendo hoy, robarme la elección con toda la imposición y la intromisión del Estado. Quería imponer al contralor, al tesorero, al secretario general. Quiso imponer el mando único. Se cometió fraude cantado en la elección, pero después, trabajando muy fuerte por la vía jurídica y la vía política, nos recuperamos y ganamos la elección. Y de manera permanente, pues el Estado ha estado aquí haciendo intromisiones raras, cosas desagradables, que ya te practicaré algún día personalmente o en tu próximo programa, para decirte, tiene una obsesión por el municipio y otra obsesión por mi persona. Yo me siento sumamente agredida, afortunadamente la gente lo sabe, porque en las dos elecciones, aquí en Solidaridad, hemos arrasado la elección, los que somos producto de la cuarta transformación. Laura, déjame ir más a fondo. Nosotros en la segunda parte del reportaje que publicamos ayer, en la tarde-noche de regeneración, recibimos testimonios de la buena, de la profunda relación del gobernador Carlos Joaquín González con miembros del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Yo te pregunto, ¿tenías idea de esta buena relación que el gobernador tiene? Pues como se ven en estas fotografías con miembros del tribunal, ahí aparece no solamente en compañía del propio gobernador, sino además de dos consejeros que son sumamente críticos, prácticamente anti-López Obradoristas y señalados también como antidemócratas. Ya lo estamos viendo ahí en pantalla, público de los datos duros, está Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. ¿Tú tenías idea de esta buena relación del gobernador con estos personajes, Laura? No, no, pero los sospechaba por la forma que han resuelto como donde me condenan de calumnia electoral contra el gobernador, por lo que me sigo defendiendo en Jalapa en este tema y es por ello que no confío en los órganos electorales estatales, en el TECRO y en el YECRO. Te digo, en el 2018 quisieron hacer lo mismo, le estaban sumando los votos de Morena al PAN y los votos del PAN a Morena y hoy en el 2021, pues todo este caso que por lo que puedo observar pues ya lo tienen en regeneración bastante completo. Laura, aquí nos llegaron a cuentagotas pues algunas informaciones sobre un allanamiento a tu casa, pero no es un allanamiento que uno pudiera pensar si seguía por las notas que ahora sabemos que están ahí pues atizadas con la fuerza del moche pues que tuviera que ver nada absolutamente con la legalidad. Te pregunto directo, ¿por qué allanó tu casa la Fiscalía General de Quintana Roo? ¿Qué buscaban y qué encontraron? Allanó mi domicilio para desestabilizar la elección del 6 de junio. Bajo hechos falsos, entraron buscando dinero en efectivo, credenciales de elector y propaganda municipal. Nada de eso encontraron y por ese acto en mi contra, hoy tengo denunciado al gobernador del Estado y al fiscal del Estado. Laura, yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú? Porque fíjate, aquí en el reportaje aparecen muchas fotografías, pero también aparece de esta, no solamente pues esta relación que se nos dijo en testimonios que tenía con el tribunal, sino con personajes muy concretos. Vemos a la magistrada Claudio Carrillo Gasca pues muy abrazada de Carlos Joaquín, como ya vimos aquí, de Ciro Murayama e en compañía incluso de Lorenzo Córdoba, pero además participando alegremente en los eventos del PAN. Y yo te pregunto, ¿esto es normal en jueces y magistrados electorales? ¿Es una conducta habitual? Desde mi punto de vista no debe ser normal porque se rompe la imparcialidad. Te quiero expresar que hoy tengo 26 carpetas de investigación, me tiene abiertas, eso se llama animadversión en la Fiscalía del Estado, para que tomen en consideración porque hay que defenderse. Nosotros de muchas maneras, todas las gentes siempre hablamos de defender nuestros derechos. Bueno, hoy estoy defendiendo mis derechos políticos, sociales, humanos, ante un agravio muy fuerte, pareciera una película de aquellas de Pinochet de los 70's, cuando alguien no te caía bien o te parecía inadecuado. Entonces, realmente hay que dividir los temas, la imparcialidad y que no deben tener partido los magistrados porque se viola la legalidad objetiva y que la persecución hacia mi persona, hacia mi gobierno, hacia mi secretaria, secretarios, hacia mis secretarias, ha sido fulminante prácticamente. Te tengo que comentar que tienen alrededor de dos meses apenas por otra defensa que hicimos, se pudieron ir del municipio, pero de repente también me mandaron a todas las direcciones en donde hay recursos económicos a la fiscalía. Llegaron con una charola a decir, venimos de parte del fiscal a revisar y les dijimos, pasen adelante, les ayudamos, aquí no van a encontrar nada y nos dijeron los fiscales, nuestra misión es que sí vamos a encontrar algo. Así te lo dijeron, Laura. Así te lo dijeron. Y nuestra misión es que sí vamos a encontrar algo. Y lo digo porque yo soy una ferviente defensora de los derechos humanos, políticos, de toda la ciudadanía, aunque no esté de acuerdo con ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este caso porque están usando toda la fuerza del Estado. Están en la intromisión total. Lo dejo para que esté muy claro y a toda la gente porque les ha llamado la atención a mucha gente con la que he platicado, valdría la pena estar observando y apoyando, por supuesto. Déjame plantear si tú tienes tiempo, por supuesto. Delante. Algunas preguntas más directos. ¿Qué interés tendría Carlos Joaquín en descarrilarte e imponer una candidata en Playa del Carmen? Él ya se va e incluso ha hablado de retirarse emulando al presidente López Obrador y si yo ya me voy, se acabó mi administración, ¿qué interés tendría? Esto es porque se acabaron con mi gobierno las imposiciones que hacían los gobernantes en turno referente a imponer funcionarios en puestos estratégicos como te dije al principio. En el 2018 a fuerzas querían poner a los 10 primeros tesoreros, secretario general, ingresos, egresos, contralor y no lo permití porque no voy a traer extraños a mi gobierno. Necesito gente trabajadora, disciplinada que pueda llevar a cabo todo un gobierno que además somos el primer eslabón de la cuarta transformación, es un nuevo régimen de gobierno a nivel federal que hemos tenido que estar capacitándonos y estudiando todos los días para entender precisamente por qué no podemos ceder a imposiciones de nadie y si tenemos que trabajar homologados con el presidente de la república como lo hemos venido haciendo el licenciado López Obrador. Él dice que es amigo de López Obrador, le ha hecho muchos guiños, los reportajes que nosotros hemos publicado. Pues bueno, él puede decir muchas cosas, lo vamos a respetar, la realidad es que la forma de hacer política ya cambió el viejo molde, ya se rompió en la elección del 2018 y eso todavía no se entiende, pero habrá que entenderlo y a la brevedad, la forma de hacer política ya cambió, el viejo molde se rompió en la elección de 2018. Yo no creo en gobernantes que tratan de imponerse por la fuerza, por eso creo que nada por la fuerza, que todo por la razón y el derecho, como dice el presidente López Obrador. Es muy importante para mí mencionarte esto. Adelante. Muchas gracias, Laura. Sí, porque lo hemos visto ahí, pues diríamos en la jerga periodística, coqueteando, lanzando ahí algunos tweets supuestamente pues bueno, de amistad, de concordia, etcétera, pero los datos duros dicen otra cosa. Ahora, quiero preguntarte por favor ya para terminar con esto y tú sigas haciendo tus cosas, ¿cuál es el objetivo que tú tienes? ¿Quieres recuento de votos? ¿Quieres que se repita la elección? Sabemos que hoy a las 11 de la mañana se convocó en la sala regional de Jalapa pues una reunión para determinar cuál es la situación del caso tuyo, ¿cuál es tu objetivo y en qué en qué paso va exactamente tu situación en el tribunal electoral? Quiero que se anule la elección porque se alteraron 108 paquetes porque tenemos 300 hojas de todas las anomalías durante el día de la elección especialmente el allanamiento de Morada a los 11 minutos del 6 de junio con toda la fuerza y la violencia que te puedas imaginar a mi domicilio. Hasta el momento solo se han anulado 25 casillas a pesar de tener pruebas para anularla como por ejemplo aportación económica de la sociedad mercantil a la campaña de la candidata declarada hasta ahora electa así como también la compra de cobertura informativa como se acreditó en el expediente RAP guión ciento dieciséis guión doscientos veintiuno de la sala Jalapa la lucha va a continuar interpondré el recurso de reconsideración contra la confirmación de la sentencia del tribunal local en quien no creo por estar al servicio del gobernador es es creo en las instituciones de mi país y en manos de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación está el hacer justicia ahí es donde me parece que van a estudiar el caso con realidad con justicia con humanismo y no voy a descansar hasta la victoria porque lo que sucedió aquí Ricardo Sevilla y a todo el auditorio de regeneración que me hacen el favor de escuchar es un tema de una persecución política que llegó hasta este momento en este tema tan delicado de todo lo que hemos comentado en esta entrevista pero inició desde antes de ser electa en el dos mil dieciocho con una serie de abrumaciones travesuras maldades violaciones tengo alrededor de trescientas portadas igualitas a estas que presentas que todas te las voy a hacer llegar si me dan los datos y más información para que tengas y en varios momentos cuando me querían imponer el mando único por ejemplo que bendito Dios que no lo permitimos porque solidaridad pues tiene sus complejidades pero hoy es el mejor municipio trabajado en desarrollo social y con buena seguridad y te las quiero mostrar porque hay recursos atrás de estas primeras planas tuvieron que invertir como bien tú ya encontraste en tus investigaciones cantidades de ese tipo hay mucha tarea por hacer hay mucho que decir de estos temas ya tres o cuatro ocasiones mencioné y hoy también lo menciono y lo menciono porque como te acabo de expresar tengo en la fiscalía estatal 27 expedientes abiertos de cosas eh y verosímiles si le pasa algo a alguno de mis secretarios o de mis secretarias si le pasa algo a algún miembro de mi familia y si le pasa algo a mi persona el responsable es el gobernador Carlos Joaquín González ha estado de una manera inapropiada lastimando persiguiendo denostando a nuestro gobierno que si es la cuarta transformación de México y que si estamos trabajando apegados homologados con el presidente López Obrador inclusive hemos podido dimensionar que lo que le pasa al presidente en el país de las barbaridades que le hacen nos pasa a ti aquí en el municipio de Solidaridad gracias gracias Laura Berinstein nosotros estamos aquí reinstalando pero de ninguna manera vamos a renunciar a este a este programa a estos datos importantes y a estos señalamientos sin duda relevantísimos y sobre todo en vías de que el caso en el tribunal eh que tú tienes pues esté por fallarse y es importante en el contexto en el que pues otros otros eh candidatos se han encontrado tú encuentras ya finalmente Laura alguna similitud con otros casos eh no sé estoy pensando en el en el de Laida Sanzores estoy pensando en el caso de Chiapas pero yo quiero preguntarte a ti si te parece que tu caso es similar al de ellos si si es un caso muy similar porque nosotros vamos a ganar igual que ganó Laida Sanzores y Jerónima con los paquetes revisando los paquetes todo lo que sea necesario realizar por la vía jurídica y la vía de la paz de mi parte y de parte de mis compañeros vamos a agotar todas las instancias pero tenemos todos los elementos en donde han hecho tropelías y trampas y en donde demostramos que la elección en solidaridad la ganó Morena la coalición juntos haremos historia muchas gracias Laura Berenstein nosotros estamos aquí transmitiendo te agrade te agradecemos profundamente que nos hayas tomado la llamada la entrevista y bueno vamos a estar pendientes del caso porque sin duda es importante que permanezcamos alerta sobre todo en estos momentos en donde el tribunal electoral del poder judicial de la federación parece infestado de gente que tiene intereses lesivos a la democracia gracias gracias Laura Berenstein y para analizar gracias gracias estamos atentos de tu caso gracias y buenas tardes buenas tardes muchas gracias un saludo a todo el auditorio de este bello país nuestro México amado y vamos a seguir trabajando les agradezco mucho que hayan tomado este caso por favor no lo suelten es muy importante la colaboración de todos los medios informativos para que la gente sepa la realidad de lo que está pasando muchas gracias y buenas tardes no lo suelten